Pantoja Arzola, delegado estatal de Programas para el Bienestar en Michoacán, fue destapado por el diputado local Antonio de Jesús Madriz Estrada como aspirante a la candidatura a la gubernatura por Morena al gobierno de Michoacán. En un acto donde además se subieron referentes de Morena de toda la entidad, Madriz Estrada reconoció el liderazgo que tiene Pantoja Arzola dentro de las filas del partido, así como en todos los sectores de la sociedad. El legislador por el Distrito 22, con cabecera en Mújica, sostuvo que Roberto Pantoja tiene el mejor perfil para convertirse en candidato de Morena a la gubernatura de Michoacán. Por otra parte, Antonio Madriz expresó que habrá de ser respetuoso con los tiempos que marquen las convocatorias de su partido, la cual especifica los métodos y mecanismos para la elección del candidato de Morena al gobierno de Michoacán, pero al mismo tiempo agradeció el apoyo recibido por sectores políticos y sociales que coinciden en cabece este nuevo proyecto, que seguramente tendrá muchos beneficios en la entidad. Así lo finalizó. Informo para 90 grados, Berenice Suárez.